Sego, ojalá crezcas bella y hermosa. Te voy a dar un beso, a ver si no me pica culerísimo. Amigos, ¿cómo se encuentran? Un video de hoteles curiosos por la vida. Vaya que ya extrañaba muchísimo documentar algo de esta índole. Asombrarme, respirar el aire fresco. Y así es, amigos míos. Estamos en un hotel de lo más peculiar. Cuyo concepto es que el cliente duerma adentro de una barrica de tequila. ¡Qué locura, ¿no? Cuando vi este hotel en internet, vaya que me asombré. Vaya que dije, tengo que ir a verlo, tengo que ir a documentarlo. Ahora que ya tenemos nueva normalidad, que hay nuevas regulaciones para que todos estén bien, tranquilos, seguros. Y wow, he de decirlo, no esperaba que fuera tan grande. Actualmente este hotel opera con 39 habitaciones. Y está, por supuesto, ubicado en Tequila, Jalisco. Que es la capital del tequila, este exquisito manjar de los dioses por excelencia. El eslogan de este hotel, esto se me hace muy bonito, es que quieren que tú reposes. Que reposes tan tranquilamente, descanses como un tequila. Así que, ¿qué mejor manera de hacer esto que reposar adentro de una barrica como tal? Hoy vamos a estar recorriendo este hotel con un concepto que está muy, muy interesante. Vamos a ver cómo es dormir literalmente adentro de una barrica de tequila. ¿Qué tan cómodo o no tan cómodo puede llegar a ser este concepto del glamping? Que ya les había platicado que glamping es como un camping con glamour. Y realmente, ¿por qué nace este concepto? ¿Cómo es que una fábrica de tequila decide llegar a este concepto? Está de verdad muy cool, muy bonito. Está aquí con nosotros el Kuchanclas. ¿Cómo estás, Kuchank? Bien todos. Haciendo honor, por favor, graba tus chanclas, Kuchanclas. Por favor, ya se la saben, ¿no? Mira nomás. ¿Por qué sería el Kuchanclas si no hay chanclas? Bueno, acompáñenos. ¡Vamos a darle! Comenzamos el recorrido por el Hotel Matices de Tequila. Que está muy interesante. Este hotel realmente es de una fábrica de tequila. Es una fábrica muy grande que se llama Cofradía, ¿cierto? Cofradía. Por cierto, esto no es mención pagada para nada, ¿eh? O sea, pero está muy bonito el concepto, muy bonito. Y de hecho, chequense aquí. Ahí enorme dice Cofradía. Que por lo que nos estamos enterando es una fábrica muy, muy grande de tequila. Vaya, chequense esto. En el hotel ahorita operando son 39 habitaciones, ¿ok? 39. Cada habitación tiene un nombre diferente, ¿ok? No están numeradas. No es como te tocó las 5, las 7, sino es como te tocó la habitación Torre de Picos. Todos tienen ahí su placa. También en la puerta está grabado. Te tocó la habitación Real Valledero. Todos tienen nombres así. ¿Y qué significan estos nombres? Pues, chequense este dato. Cada nombre de cada habitación es una marca de tequila diferente de la cual es dueña la fábrica Cofradía. O sea, la que es dueña de todo esto. Entonces, ¡guau! Tener 40 marcas de tequila, a ver. Digamos que a ese carnal no le echa agua al shampoo. Digamos que está bien el brother, ¿no? Está bien. Vamos a conocer ahora sí una habitación por dentro. Dormir aquí no es del todo barato, pero tampoco se me hace muy, muy excesivo. Tiene un precio estándar, dependiendo de temporada, de unos 200 dólares la noche. Por ejemplo, esta habitación que les vamos a enseñar ahorita cuesta 4,100 pesos mexicanos la noche, que es una habitación doble, pero está más espaciosa de lo que uno creería. Ahora, observación importante. Como tal, así literalmente, no son barricas de tequila. De hecho, están hechas de concreto, forradas con madera por dentro. Pero, vaya, una barrica de tequila no es así de grande. Nos comentan que llegan a ser de 80 centímetros cúbicos, más o menos. Está muy, muy bonita. Nosotros tenemos la habitación Cabeza Olmeca. A ver, nunca he probado ese tequila. Justo Cucho y yo estamos comentando así como de nunca he visto ese tequila, pero qué tal que son muy populares en China o en Tailandia. Está muy interesante. ¿Qué es lo que obtenemos por 4,100 pesos mexicanos? Unos 200 dólares la noche. Tenemos aquí nuestro balconcito. Unas sillitas cool, bonitas, chulas. Vamos a ver por dentro. Este es el interior de nuestra habitación. Wow, está bien bonito, ¿no? Y se siente fresco. A pesar de estar muy, muy caliente afuera, aquí está rico. Era uno de mis temores antes de venir así de chin. Seguramente en el día hace un calorón, en la noche hace mucho frío. Pero están ambientadas muy bonito. Les digo, realmente es de concreto. Y... Ah, no, ni siquiera madera aquí adentro tiene. No, no, es todo concreto. Nada más, por ejemplo, la puerta y así. Sí son de madera. Y tienen, por supuesto, todas las habitaciones, su aire acondicionado y demás. Entonces, en la modalidad de habitación doble, tenemos dos camas matrimoniales. La verdad es tan cool. Sí, buena calidad, buena calidad. Y un detalle bien bonito es que cada habitación, nos comentan, tiene un mural diferente. Esta, como es cabeza de Olmeca, por supuesto tiene aquí la cabeza de Olmeca. Y todos tienen un arte distinto, lo cual, a ver, está muy bonito. La verdad es que es un hotel muy fresa. Está muy, muy cool. De igual manera, tenemos una televisión bastante nueva, la verdad, plana. Tenemos aquí, uff, claro que sé, tequila en el minibar. ¿Crees que cueste o te lo regalen? Tenemos aquí refri, café. Está muy bien. La verdad, debo decirlo, es un hotel muy bonito. Pensé que iba a ser una experiencia un poquito más rudimentaria, como por ejemplo, el hotel Burbuja, que conocimos hace unos meses. Que estaba muy bonito, pero sí es un poco rudimentario. Este, la verdad, está muy lujoso. Está muy, muy bien. Y, ah, el baño. El baño es muy importante. La verdad, está grande. O sea, está bien. Chequen esta maravilla. Aquí se bañan cuatro sin ningún problema. Estoy muy impresionado, la verdad. Hasta batitas, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de lujo? Se está dando uno. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Está cool, ¿no? Y esta, por lo que nos comentan, no es la mejor habitación como tal. Ahorita vamos a ver si nos pueden enseñar otras modalidades. Vamos a seguir recorriendo esta chulada de hotel. Ya me dieron mi copita de tequila. Bien, está interesante. Ahora en tequila hemos estado aprendiendo que realmente para degustarlo no es en el caballito, en el shot. Si no que es en copa como de champaña porque así puedes como absorber sus aromas. Como que tienes que acostarlo así y es diferente el aroma así que así. Todo un trip, todo un pretexto para que emborracharse sea algo sofisticado. Pero bueno, vamos a ver la otra presentación de habitación. Esta es un poquito más barata, como 200 pesos, como 10 dólares más barata. Pero hey, algo es algo. Una Big Mac. Tres trillos de Big Mac ahí ahorrados. Y chéquense, esta tiene el mismito tamaño pero se va a ver un poquito más chiquita. De igual manera tenemos las sillas acá y calen acá. El mural de esta, uff, qué joya. Calen este mural. Está impresionante, ¿no? Todos son del mismo artista. Todas las habitaciones que tienen su mural diferente son hechas por el mismo artista. Este tiene una complejidad, wow, muy bella. Especialmente porque cuenta la historia de la fábrica de tequila y de cómo es que se les fue ocurriendo este concepto. Muy chulo, la verdad tiene un diseño muy cool. Y calen, esta habitación tiene únicamente una cama king size. Podrían ver la habitación un poco más pequeña. Esto es porque tiene un escritorio, cosa que la otra no. Entonces, el espacio de la otra cama vendría siendo... La verdad está más cómoda esta a mi parecer. Dependiendo de en qué términos vengas en este viaje. Pero tienes más espacio aquí como para ver el closet. Ah, mira, tienen caja fuerte. Caja fuerte y toda la cosa. Está perro. Y por acá el escritorio por si quieres ponerte a trabajar. Simplemente un lugar para poner tu tequila, qué sé yo. Sí, se ve como más chiquita pero realmente todas son del mismo tamaño. Y esta está más cómoda a mi parecer. El baño igual, igualito, igualito. Ah, por cierto, esto no lo enseñamos. Te dan tu champusito y toda la cosa. Está muy fresa la experiencia, de verdad. O sea, Cucho, hubiera... Aquí hay una amelada. Ah, hubiéramos traído a unas nenas. Está muy cool este lugar, de verdad. Está muy, muy bonito. Próximo viaje romántico que tenga va a ser aquí, ¿ok? Si me llegan a ver aquí en las historias y así, ya sabrán que es de índole romántica. Y los baños, ahora sí que en el área pública, por si viniste nada más a comer o qué sé yo. También tienen este concepto como de forma de barricas y son pintados por el mismo muralista. No hay nadie, ¿no? ¿Ok? Está de verdad muy cool. Estoy fascinado con este sitio. Y me cuentan que realmente lo están ampliando. O sea, que van a ser 50 y quién sabe cuántas habitaciones. Una cosa muy impresionante. Me han estado contando cosas muy interesantes. Ya conocí al dueño y toda la cosa. Chéquense esto. Estoy flipando. Este hotel tiene operando apenas 3 años. O sea, es muy nuevo. Y por lo que me cuentan, ha sido todo un éxito, todo un hit como del turismo alternativo. Y realmente con lo que tú pagas de tu habitación, que son los 200 dólares, estos bros te incluyen el tour del día. O sea, te llevan de tour por todos los agaves, la fábrica de tequila, te explican. Y te incluye también desayuno. Y realmente se pueden quedar 4 personas en la habitación doble. Entonces, a ver, retiro lo que dije. Creo que el precio está muy accesible. Creo que está bastante, bastante bien. Tequila, comida, cama cómoda, ¿qué más quieres? Y miren, me están enseñando algo muy bonito. Chéquense cómo hay agaves que tienen un nombre, como una plaquita, ¿no? Por ejemplo, este dice, Don Martín, tú le ofreces al cliente la oportunidad de adoptar un agave. Entonces, ahorita, por ejemplo, a mí me están dando la oportunidad y me dicen, Oye, escoge un agave. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres adoptar? Entonces, le pones tu plaquita, le pones su nombre, le pones tu nombre, ¿en qué fecha lo adoptaste? Y es como un compromiso que tú agarras de, Ey, por lo menos una vez al año voy a venir a verlo, a darle su besito, a cantarle. Y ya después, cuando por fin crece bien el agave, y ya se puede hacer la piña como tal del tequila, invitan a ti a ajimarlo. Entonces, lo cortas, haces la piña, tú personalmente lo metes a los hornos de la fábrica, y como recompensa por ser un buen padre de tu agave, te regalan cinco botellas de tequila. Está muy padre, ¿no? La verdad está muy bonita la experiencia. Ojo, repito, mención no pagada para nada, pero me encanta poder enseñarles estos conceptos tan bonitos, tan cool, de un turismo para aprender, para nutrirte, para divertirte dentro de México. La verdad es que, chulada, aplausos, jefes, ídolos. Pues vamos a escoger nuestro agave, ¿no, cuchao? Por cierto, él es el Inge, el dueño de aquí. Bienvenido. No, gracias, qué atención nos están dando, ¿eh? Mi nombre, el nombre del agave y la fecha. Por favor. Ok, a ver, vamos a ver. Me adoptó Luisillo y Cuchao. ¿Quieres ser Cuchao o Cuchanclas? Cuchao. Cuchao, yo también digo que Cuchao. Dos papás para un solo niño. Somos una pareja moderna. Sego es un excelente nombre, con corazoncito y tú. Fecha, fecha. Sego el agave. Sego, ojalá crezcas bella y hermosa. Te voy a dar un beso, a ver si no me pica culerísimo. Es que una vez al año venimos a cantarle, ¿no? ¿Qué música le gustará a Cego? Yo creo que va a ser reggaetonera. Yo también creo que va a ser reggaetonera duro. Y su tequila va a ser fuerte y barato. Uy, gracias Inge, gracias. Salud. Salud, salud por la crianza de este hermoso agave bebé. Y, Calen, el restaurante, el bar, está precioso. Y todo esto es bajo tierra, ¿ok? O sea, realmente ahorita bajamos una buena distancia. No manches, está precioso este lugar. Me ha encantado, de verdad. Qué genios. ¿Habían visto un hotel con este concepto alguna vez? A mí la verdad es que me ha flipado, me ha encantado. Yo siempre, siempre aplaudo mucho la creatividad. Las ganas de hacer un negocio diferente. Y este lugar, en efecto, lo ha logrado. Está muy bonito, está muy cool. Felicidades a los creadores de este concepto, de este lugar. Y qué bueno que les vaya tan chido. En efecto, debe ser un negocio muy, muy exitoso. Platíquenme, mis bros. ¿Se hospedarían en un lugar de esta índole? ¿Les agrada? ¿Qué otros hoteles raros, extraños conocen? Coméntenos aquí abajo. Ahorita queremos empezar a retomar este rubro de videos. Así que, su opinión es muy, muy importante. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, mis crex barrileros. Adiós. Adiós.